Más chamba en el estado para los amigos de Betsy Chávez. Las novedades y las imágenes dicen que para su programa artesanal tenía un ayudante en el oficio llamado Omar. ¡Qué saluda! Hola. Se llama Omar Vázquez Quispe. Ganaba 1.680 soles en la Universidad Basadre. Betsy, con el poder y con el fajín, lo convirtió en asesor 2 del estado peruano. Chamba para mis amigos. De acuerdo a los documentos, Omar II Vázquez Quispe pasó de ganar 1.680 soles a, agárrense, 17.680 soles mensuales en el Ministerio de Trabajo de Betsy Chávez, por ser amigo de Betsy Chávez. Ella también cumplió con la promesa de Don Pedro. No más pobres en un país rico.